Es para mí un gusto poder iniciar esta clase del día de hoy, siempre con el tema dentro del curso de Derecho Romano. Recordemos que para esta semana hay que revisar el libro de texto hasta la página 24. En la página 25 tenemos unos ejercicios que ustedes deben responder para una mejor comprensión de los temas. Y hoy avanzaremos en el análisis de esta fundación de un elemento importante como lo es la Fundación de Roma. La semana pasada abordábamos algunos antecedentes de la Fundación de Roma. Para no entrar de lleno al nuevo tema, vamos a hacer una retroalimentación de lo que vimos la semana pasada en relación a esto. Recordemos que en virtud de no tener antecedentes escritos a través de papiros, piedras, a nivel de leyenda, es la más aceptada la historia o, para decirlo de una mejor manera, la leyenda que contiene el inicio del Imperio Romano. Y es la que se le atribuye a Rómulo y Remo, la fundación de Roma. Y aquí esta cuenta que Lazio, una ciudad llamada Alba Longa, cuyos reyes descendían del troyano Eneas, refugiado en Italia después del incendio de Troya. En dicha región gobernaba el rey Numitor, padre de la sacerdotisa Rea, Silvia, quien inspira en Dios, Marte, una violenta pasión de la cual concibió. Ustedes tienen que buscar aquellas palabras que son novedosas, que ustedes no tienen el alcance de poder interpretarlas, de poder analizarlas, de poder comprenderlas. Como por ejemplo el tema de, creo que la palabra concebirse es una palabra muy común, pero hay otras más que veremos dentro de las lecturas que es importante que ustedes las analicen. Por ejemplo aquí, que concibió y dio a luz a Rómulo y Remo. El rey Numitor fue destronado por su hermano Amulio, y esta pues es una historia que la semana pasada la analizamos, ya que en base a esto, a esta acción del rey, quien era muy cruel y al final él tenía temor de sus sobrinos, los nietos de Numitor, que ellos lo destronaran cuando ellos crecieran. Entonces ordenó que colocaran en una cesta la cual arrojó al río Tíber, con el fin de que perecieran ahogados. Perecer es morir. Entonces esa era la idea que tenía y por eso realicé esta acción. ¿Se recuerdan que hicimos un análisis de a qué historia bíblica nos recordaba una acción similar? Y ustedes pues aportaron ahí a qué parte de la historia bíblica ustedes la asociaban. En esta cesta, en la cual habían sido ingresados Rómulo y Remo, se detuvo en el tronco de una higuera a las orillas del río, al pie del monte Palatino, donde fueron rescatados por una loba llamada Luperta, quien los amamantó y crió hasta que fueron recogidos por un pastor llamado Faustolo, quien junto a su esposa Aca, la dentia, los educó y los insertó de nuevo en la sociedad a estas dos personas que son los gemelos. Los gemelos Rómulo y Remo, luego de enterarse de su origen y de esas crueldades cometidas por Amulio, tomaron venganza y fueron. Y ellos pues le dieron muerte, mataron y restituyeron a Numitor en el trono. Es decir, que ellos tomaron venganza de estas acciones que habían realizado, no solo en contra de ellos, sino también en contra de él. También es importante hablar específicamente de la fundación de Roma. Después de esto, más o menos por el año 753 a.C., los hermanos fundaron la ciudad de Roma a la orilla del río del que fueron recogidos. Se recuerdan, ¿verdad?, donde analizamos que ellos fueron recogidos. Ahí es donde ellos deciden que van a fundar la ciudad y recibió el nombre de Roma en honor a Rómulo, quien fue su primer rey. También se establece dentro de esta fundación de Roma que existió, se dio la muerte de Remo y también se da el lugar de la fundación de Roma. Pues fue muerto Remo por su propio hermano Rómulo. Cuenta la leyenda que la ciudad había sido amurallada. Recordemos que hablar de, vean esta figura que está aquí, y amurallar significa levantar una muralla alrededor de, como ustedes ven en esta fotografía, una acción similar. Crearon una barrera, una muralla, por eso se utiliza la palabra amurallar, cuando las mismas fueron consagradas y bendecidas. Remo saltó sobre ellas, es decir, que él no respetó esa consagración, esa bendición, la tuvo por menos. Y lo cual, eso era constitutivo de un acto espantoso de sacrilegio, por lo que su propio hermano Rómulo le dio muerte a su hermano Remo. Y pues también se establece que Roma fue fundada sobre el monte Palatino. Este es el antecedente de esta fundación. En los antecedentes étnicos, específicamente de Roma, dan cuenta que desde ocho siglos antes de Cristo, moraban en la parte septetrional de la península itálica. Esta palabra es importante, como les digo, que ustedes verifiquen a través de un diccionario qué significa aquellas palabras que son novedosas, como la palabra septetrional, qué significa. Significa al norte. Y si ustedes se van a dar cuenta en la lectura en la página cuatro del libro, ahí lo que nos hacen es una ubicación de estos antecedentes étnicos. Por eso, cuando hablamos de septetrional, podríamos ir a la parte norte de la península itálica. Es importante también tomar en cuenta que, pues, el origen del pueblo romano es indoeuropeo. Sin embargo, los autores de este libro indican que existieron tres tribus predominantes. La palabra predominantes no significa que sean las únicas. Pues, como su nombre lo indican, predominan, sobresalen al resto. Entonces, los autores les dan el nombre de predominantes. A estos tenemos a los latinos o ramneses. Su nombre deriva de Rómulo, del origen latino. También los sabinos, que, pues, tienen ese antecedente con los titinienses o ticienses, cuyo nombre se deriva de Tito Tacio. Y los etruscos. Y estos, también son llamados los luceres. Se cree que, según las personas historiadoras, que su origen es de Oriental Mesopotámico. Eso es lo que se considera en relación a estas tres tribus que predominaban cuando hablamos. Recordemos que cuando hablamos de tribus, son esas organizaciones que se dan originarias, en este caso, en relación a Roma. También vamos a abordar las organizaciones pre-civitas. Pero, como ustedes saben, la palabra pre significa antes. Y la palabra civitas, así como lo van a ver en la diapositiva, el significado dice, cuando hablamos de los pre-civitas o las organizaciones pre-civitas, son las que estuvieron antes de los civitas. Y aquí, entonces, la explicación es que, con anterioridad a la fundación de Roma, como civitas, o sea, como ciudad-estado, y que puede fecharse hasta la segunda mitad del siglo VII a.C., es importante estudiar las organizaciones sociales, intermedias, o pre-civitas. es decir, las que estuvieron previas a esta fundación como ciudad-estado. Eso significa, y es sobre lo que vamos a abordar. En estas organizaciones pre-civitas, vamos a analizar dentro de la lectura del libro, recuérdense que aquí solo es lo más importante, ustedes tienen que dar lectura a todo el contenido del libro y plantear sus interrogantes más adelante, cómo se les establecerá. Se determina que existen dos teorías según estas formas, ¿verdad? La teoría patrimonial y la teoría bonfante. En la teoría patrimonial, lo importante o lo destacado es que el romanismo más antiguo lo constituye la familia fundada sobre vínculos de sangre o genes. Por eso es que se los coloqué resaltado para que ustedes vean la diferencia. Estos vínculos de sangre o genes al multiplicarse las personas unidas por lazos de sangre, lo que ustedes verán más adelante, porque recuérdense que el derecho romano es ese antecedente próximo al derecho civil sustantivo. Entonces, ustedes tienen que tener claro ese antecedente porque lo van a relacionar con su derecho civil sustantivo. Por ejemplo, ustedes van a analizar posteriormente los tipos de parentesco por consanguinidad, por afinidad, entre adoptante y adoptado. Son algunos. Y entonces aquí, en estas teorías, esta teoría dice que se fundaba la familia sobre vínculos de sangre o genes. Al multiplicarse las personas unidas por lazos de sangre de la propia familia, surge la genes. Finalmente, como consecuencia del asentamiento de estos grupos en un mismo territorio, surgiría la comunidad política. Esa es la primer teoría en base a la organización precivitas. La otra teoría, que es la teoría Bonafante, establece entonces que el vínculo que tenía el grupo era el sometimiento al poder, al paterfamilias, de todos sus miembros, incluidos sus hijos, los hijos de sangre, también los adrogados. Esta palabra, los adrogados, la mujer y los esclavos, la adrogatie, tenía lugar cuando una persona, sui iuris, ingresaba en familia ajena. Y es que realmente, desde el derecho romano, esta palabra, adrogados, o adrogatie, tiene ese antecedente, es una forma como de adopción, por la cual un paterfamili, que es único en ese aspecto, toma como suyos, o bajo su potestad a personas que no son de su propia familia. Por eso, los lazos, los vínculos que establecen estas teorías son distintas. Recuerden que la patrimonial va relacionada al tema de los vínculos sanguíneos o los genes, y la otra relacionado a esa adopción que pueda darse. También es importante, dentro de la lectura, ustedes van, yo se los desglose de esta manera para que comprendan, dentro de la lectura, ustedes van a analizar que se utilizan las palabras para poder identificar a las personas como quirites, patricios, o plebeños. A través de esta presentación, yo les diagramé o les ejemplifiqué qué significaba. Ustedes pueden tomar cualquier otro análisis dentro de lo que está contenido en el libro para poder comprender mejor. Por ejemplo, los quirites son los primeros pobladores de Roma, como lo describen los autores del libro. También establecen los patricios, son ciudadanos descendientes de los quirites y estas personas pues tenían un alto nivel, eran personas que tenían un estrato social, vamos a ver más adelante cómo se dan estos conflictos sociales y estos son sus antecedentes y pues los plebeños es la clase marginal y que después existe alguna circunstancia de oposición por parte de los plebeños que dan pauta a las diferentes formas de gobierno de Roma. Es importante y una parte del ejercicio que tiene el libro para poder comprender mejor los temas es que usted defina qué es Gens, qué es familia y qué es civitas y se lo piden los autores del libro como parte de la comprensión del tema. Entonces, es mejor hacerlo como un cuadro comparativo para tener claro este aspecto. Por ejemplo, ¿qué debemos comprender por Gens? Es el conjunto de individuos que reconocen por vía paterna una ascendencia común. Recuérdense que aquí ya vienen los términos del derecho civil sustantivo que van a ser comprendidos por ustedes desde este momento. Por ejemplo, la palabra ascendencia común y utilizan también la vía paterna una ascendencia común. Nosotros hablamos de forma ascendente significa hacia arriba y descendente significa hacia abajo, desciende. cuando hablamos una ascendencia común es que existe un tronco o un origen y en este caso están estableciendo por parte o por vía paterna en esta terminología del Gens y que marca su identificación e identidad bajo la autoridad del pater gentiles constituye en la forma más elemental de organización político-social. Eso es el concepto o la descripción de lo que es Gens Familia está constituida por otras ramas que descienden de un tronco común unidos por parentesco civil acnatio y no por lazos de sangre o sea que aquí en el término familia existe no esa ascendencia común sino que es mucho más amplio no hay lazos de sangre sino que bajo la autoridad del pater family en cuya organización también estaba incluido el elemento patrimonial conservando algunos caracteres comunes si nos damos cuenta en relación a este elemento o lo que se debe comprender desde este antecedente de Roma en cuanto a la familia no solo es por lazos de sangre sino amplía más este aspecto y los civitas es el producto de la integración de varias Gens es decir de varias personas que descienden del tronco común vamos a ver más adelante cómo es que se desarrollan los tipos de gobierno que se dan y dentro de ellos tenemos a la república lo vamos a analizar las Gens pierden tanta importancia que ella prácticamente a desaparecer sin embargo la familia continúa representando la institución radical con importancia constante en el derecho y cómo puedo yo comprender este aspecto en relación a los civitas porque decimos que las familias continúan representando la institución radical porque lo vemos desde la constitución política de la república de Guatemala como la familia como un concepto social jurídico es definido por la constitución hay una protección constitucional y también vemos en el tema del derecho civil sustantivo esta protección que tiene relacionado al tema de la familia y todos los aspectos que se deben abordar en el mismo entonces vemos cómo estos antecedentes son coadyuvantes para lo que nosotros analizamos hoy fecha también dentro de los temas que se están desarrollando en este momento vamos a analizar el tema de las formas de gobierno y el estado romano las formas de gobierno del estado romano y los órganos políticos dentro del libro ustedes van a encontrar muchos argumentos elementos información que le van a hacer comprender de una mejor manera ese tema aquí solo está lo más elemental ustedes a leer el libro les van a dar una pauta otra interpretación a esto vamos a analizar que existen cuatro formas de gobierno están enumeradas en la presentación uno o la primera fue la monarquía la segunda la república el tercero el principado y el cuarto el imperio como aquí si ustedes se dan cuenta en el círculo del medio como está aquí señalizado dice que aquí vamos a hablar de las formas de gobierno que ya delimitamos que son cuatro y que están debidamente enumeradas que son los círculos en color café y también analizamos que cada una de estas formas de gobierno tienen órganos políticos y cada una de ellas es importante que se analice por ejemplo en la monarquía vamos a establecer la posición del rey esta forma de gobierno denominada monarquía dice que se gobernaba sin constitución y era el poder del rey quien era absoluto en ese momento es una jefatura de gobierno era es aristocrático los órganos políticos de monarquía fueron los siguientes que son los que están detallados en este momento pero también es importante que determinemos algunos aspectos que de las funciones que tenía el rey el rey pues era un monarca era el que tenía el poder en muchas circunstancias en Roma ahí tenemos esta figura y también una de las formas que van en contra de lo que hoy día conocemos como el principio de alternatividad yo quiero que ustedes analicen este principio el principio de alternatividad es contrario a lo que se aplicaba en esta época porque el rey tenía un mando vitalicio entonces y es designado por interés en la época de la monarquía entonces como estamos hablando que el ser vitalicio es contrario al principio de alternatividad ustedes van a buscar en qué consiste el principio de alternatividad y cómo se aplica y en qué caso se aplica en la actualidad pero yo solo le estoy dando los elementos para que ustedes lo analicen de forma comparativa también es importante que analicemos entonces qué era la función de ese rey pues este rey lo que tenía o lo que él determinaba era poder regir ¿verdad? poder tener funciones y fíjense que las funciones del rey eran importantes porque eran funciones políticas dice que detentaba el mando supremo proyectaba las leyes el hablar de proyectar significa que él las proponía acuérdense que proyectar es un sinónimo de proponer no dice aprobar o sea son palabras distintas aprobar y proyectar no se confundan con estos términos aquí claramente los autores dicen que ellos proyectaban las leyes es decir que tenían como ellos eran los que podían proponer tenían a lo que ahora les llamamos si ustedes no tienen conocimiento de eso deberían de tenerlo pero si no lo tienen lo que le llamamos iniciativa de ley algunas instituciones la constitución política determina tienen iniciativa de ley y hace una descripción de las instituciones por ejemplo corte suprema justicia tiene iniciativa de ley entonces en esta época los reyes aquí la más que llamarle iniciativa de ley le llamaban proyecta las leyes y las estas leyes después eran aprobadas vamos a ver más adelante cómo sean estas instituciones o estos órganos políticos pero para poder comprender este tema pues los si analizamos que el rey políticamente tenía el mando supremo en este momento entonces si lo analizamos en la actualidad podemos decir que es el organismo ejecutivo por el tipo de mando que se tiene mando supremo proyectaba las leyes es decir que proponía podríamos decir que uno de los entes que también tiene este esta iniciativa de ley es el congreso de la república entonces al hacer este análisis también el rey en esa época tenía al organismo legislativo que llamamos en actualidad pero no la aprobaba el rey sino que existía y posteriormente vamos a ver un ente un ente un órgano político que está descrito dentro de la presentación porque quienes lo aprobaban eran los comicios ellos aprobaban las leyes que proyectaba o proponía el rey también tenía el rey una función judicial ya que él era el juez de todo proceso de carácter civil o criminal miren todo el poder que tenía el juez en la monarquía es importante analizar este aspecto y poder establecer ese elemento también tenía el poder militar o sea que no había un ministerio de la defensa como lo tenemos en actualidad él era el jefe del ejército y también era la persona que estaba al mando tenía el poder religioso velaba por el cumplimiento de los ritos y de los cultos es decir que el rey sí tenía bastantes bastantes funciones no existía esa división de poderes como lo tenemos ahora y mucho menos la teoría de pesos y contrapesos que se da de cierta manera en los tres organismos del estado que ustedes lo conocen que es el organismo legislativo el organismo ejecutivo y el organismo judicial entonces vamos analizando esto entonces podemos determinar que la monarquía es la forma de gobierno y su primer órgano es el rey posteriormente tenemos el senado que también dentro del autor dice que se llama senatus o senado en este senado pues era un anticuerpo asesor del rey participaba en las funciones de gobierno y también daba validez a las decisiones tomadas por los comicios en ausencia del rey ejercía intergégimo en nombrar a un miembro del senado como interés y mientras elegía a un nuevo rey o se llegaba a sustituir al rey en forma transitoria cuando este muere mientras elegía a su sucesor entonces también el senado tenía una función importante los comitia o comicios era una asamblea esta asamblea se daba en el pueblo romano que ejercían funciones político-legislativas se recuerdan que dijimos que el rey era quien proponía o proyectaba las reyes pero quienes decidían aprobar estas propuestas legislativas eran los comitia o comicios y dentro de estas pues las propuestas legislativas presentadas por el rey durante la monarquía por eso les decía que tenía lo que ahora le llamamos iniciativa de ley también tiene otra función en cuanto a los magistrados de la época en la república y por el emperador en la época del imperio es importante establecer aquí que en Roma existieron la comitia curiata o comicios por curia la comitia centuriata o comicios por centuria y la comitia tributa o comicios por tribu durante la época monárquica que es en la que estamos en esta que está aquí ejercieron funciones los comicios curiados o los comicios centuriados los cuales son los que se analizan también dentro de las lecturas es importante que analicemos cómo es que se dan cada uno de ellos qué funciones tienen qué elementos se tienen que visualizar para tener una mejor comprensión de estos temas también como recuérdense que este solo es un análisis tenemos el elemento de la república y esta es una forma de gobierno y dentro de sus órganos políticos en la república aquí es importante recalcar la época en que se da aquí también en la época monárquica aquí tienen la época 753 antes de Cristo al 510 antes de Cristo y la época de la república se da en el año 510 antes de Cristo al año 27 antes de Cristo eso no está en la presentación pero está en sus notas del libro ¿por qué surge o por qué se dan estos cambios de forma de gobierno? ¿a qué se deben? ¿o por qué circunstancias se dan? pues es importante analizar de que las sociedades son cambiantes vimos anteriormente cómo se da esa división en las personas en cómo se da esa clasificación de personas en relación a los bienes en relación a qué representan entonces cuando no hay una equidad dentro de lo que se pretende realizar pueden ocurrir estas circunstancias de no estar de acuerdo con ello por eso es que nacen diferentes formas de gobierno y aquí vamos a analizar las cuatro que existen pero en cuanto a la república propiamente es importante decir que existen dos divisiones fundamentales en el tema de la república la república dice que se dio origen a una revolución violenta que alteró sustancialmente la estructura política anterior cuál era la estructura política anterior la monarquía a eso se refieren a esa estructura política otra posición indica que se establece la república porque es el resultado de una larga evolución y aquí pues cuando hablamos de evolución lo que les decía las sociedades van cambiando no es fácil tener las mismas condiciones de un momento a otro y por eso se dan las diferentes formas de gobierno según varios historiadores nace la república en el año quinientos diez antes de cristo como una contraposición a la dictadura ejercida por los patricios porque se dice que hay una contraposición una posición en la que se tiene que en este caso la monarquía tenía el poder absoluto en el rey y donde se centraban la mayoría de funciones sin embargo entonces en el tema de la república existe esa contraposición hay gente que no está de acuerdo con esta dictadura que los patricios estaban realizando ya vimos anteriormente quiénes son los patricios a qué se refieren qué orden se entiende en esta sociedad romana entonces esta contraposición que se realiza es por parte de los plebeyos quienes lo lograron en el año cuatrocientos noventa y cuatro antes de cristo aquí la creación del tribunado de la plebe es la que se da cuyo objetivo era la defensa de los intereses que se tenía en ese momento eso era lo que se pretendía de la clase plebeia quiénes eran los plebeyos una clase marginada una clase sufrida una clase oprimida eran las personas en las que recaía toda esta circunstancia entonces aquí vamos a analizar este aspecto importante del por qué nace la república a consecuencia de qué o cuáles fueron los elementos que le dieron vida a esta forma de gobierno entonces es importante establecer esta lucha que se dio y lo que se quería era en ese momento poder cumplir con ese equilibrio de poderes poder compensar y quitar ese ese elemento que se daba como un como una circunstancia del rey como ese poder absoluto que se tenía definitivamente la república se basa en el equilibrio de poderes lo que no existía en la monarquía la república si ustedes se van a su constitución política de la república de guatemala van a establecer cuáles son las características y eso lo van a tener como tarea van a ir a su constitución política de la república de guatemala y van a analizar este aspecto qué artículo de la constitución abarca el tema de esta forma de gobierno si nuestra forma de gobierno es esta en qué consiste por qué y el fundamento jurídico de esta posición pero para que ustedes comprendan desde el derecho romano por qué se denomina la palabra república a esta forma de gobierno tienen que saber y conocer ese nacimiento que existe de esta historia entonces la república se basa en el equilibrio de poderes aquí vemos que en la monarquía no hay equilibrio de poderes no hay y se dan otros elementos contrarios entonces ese equilibrio de poderes se daba en aquella época entre los patricios y los plebeyos y es propicia para el desarrollo político de estos últimos de quién de los plebeyos o sea la república es el desarrollo que se da para los plebeyos el extremo de que plebeyos logran ingresar al senado y a las magistraturas y al consulado es decir que lo que en algún momento se vio como imposible como inalcanzable en este momento si se da ese elemento se ve una luz en poder participar en estos elementos también esta etapa histórica tiene especial trascendencia la creación del año 451 y 450 antes de cristo de la ley de las 12 tablas o la ley de sen viral ¿por qué? porque esa es una forma de crear una ley uniforme para patricios y para plebeyos y la abolición de la prohibición para la celebración de matrimonios mixtos en el año 445 antes de cristo es por eso importante poder analizar estos aspectos que dieron vida a la república dentro del contexto de la república los máximos organismos políticos son los magistrados aquí están nombrados el senado y los comicios entonces aquí lo que yo le coloqué en este primer punto no es un órgano político es porque nace la república nace como contraposición ¿cuáles son sus organismos políticos sus órganos políticos magistrados senados y los comicios posteriormente analizamos en la forma de gobierno del estado del estado romano en relación al principal y en este elemento obviamente todos estos elementos que están aquí analizados ustedes les tienen que dar lectura dentro de su libro para poder comprender cada uno de estos temas y por supuesto yo estaré al tanto de las dudas que les generen en la lectura de estas primeras veinticinco hojas del libro de texto para quienes no no saben de qué libro es importante que lo tengan claro es el derecho romano y sus sistemas de acciones de marco aurelio albeño hernández de maría elisa sandoval largueta de luis sanferi díaz menchú ese es nuestro libro de texto entonces es importante hablar de el principal en este tema o en este aspecto vamos a abordar cómo es que nace en este este esta forma de gobierno y vamos a primero establecer que la expansión del desarrollo que se daba en Roma era bastante la expansión conlleva efectos económicos que traen como consecuencia la formación de equites y qué es un equites es una clase capitalista así lo definen los autores que de que debilita la antigua proponderación de la aristocracia y reduce al máximo la clase media que tanto había significado políticamente esto pues hace que se tambalee que se que se ponga en 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 una cuerda floja estos elementos y entonces es el la punta de lanza para el principal El Principado es con Augusto en el año veintisiete antes de Cristo quien es llamado como el salvador de los antiguos el salvador de los antiguos valores políticos religiosos y sociales casi desaparecidos ¿Por qué? Porque el Principado hace regresar a la monarquía o sea que esta persona de Augusto lo que hace es que se regrese porque había logrado estar en la república pero es un retroceso por decirlo de cierta manera a los elementos que conllevan el estado de la monarquía entonces es por eso que se le denomina de esta manera a Augusto se le asigna multitud de poderes y títulos superiores a cualquier otro marcando entonces ese carácter monárquico que se tenía aquí del Principado que debilita las instituciones republicanas que se habían dado en esta época como el Senado si ustedes se dan cuenta aquí no había Senado aquí nace el Senado sin embargo a través del Principado se pierde este elemento se pierde el Senado y a tal punto que el Príncipe puede nombrar a los Senadores en este elemento ¿cuáles son los importantes? pues cuando hablamos de los equites esa clase capitalista vemos que nace una nueva nobleza el Principado de Augusto y el carácter monárquico que tiene esta forma de gobierno y por último tenemos el Imperio y a esto le llamamos el Imperio Absoluto o Dominato se extiende desde el año 27 antes de Cristo hasta el año 484 después de Cristo desde el Emperador Augusto y del 284 después de Cristo al 305 después de Cristo con el Emperador Diocliciano aquí hay varios elementos que vamos a analizar pero uno de ellos es el Absoluto o Dominato eso es lo que significa digamos estos elementos que es como consecuencia de ese producto exagerado del aumento territorial que existe esto dio la pauta a que naciera el Imperio ¿qué es lo relevante en el Imperio? es importante establecer cómo empiezan esas luchas personalistas por el poder ¿a quién no le gusta ostentar poder? el poder hay un elemento importante de análisis que dice usted quiere conocer a alguien dele poder y ahí va a poder saber qué tipo de persona es o qué tipo de características tiene el darle poder a alguien eso es un elemento importante que debemos analizar pero estas eran las luchas que se daban también en el tema de Roma el poder entonces en estas luchas que se tuvieron en estos problemas que se tuvieron hablamos del primer triunvirato es importante que tengamos claro qué significa un triunvirato un triunvirato es un grupo de tres personas que dirigen algo o están integradas o están al frente de algo tri tres triunvirato el primer triunvirato que se da dentro del imperio inicia en el año 70 antes de cristo y aparece pompeyo caudilio como popular del pueblo romano en el año 60 antes de cristo en Roma cuáles son las personas que integran este primer triunvirato lo es julio césar craso y pompeyo son los tres integrantes del triunvirato firmaron el pacto para formar el primer triunvirato y restablecer el orden que se había perdido en el estado romano pero qué pasó en este triunvirato por qué fracasó por qué no logró tener el éxito que se esperaba julio césar en primer punto marcha a las galias craso muere tiempo después de una expedición después de una expedición que hizo a la cia menor pompeyo traiciona a julio césar cuando éste regresa de las galias pompeyo huye y julio césar logra recomponer el estado establece orden y fortalece en este sentido entonces vamos a analizar el segundo triunvirato en el segundo triunvirato tenemos el que está integrado en este caso por marco antonio por lépido y por octavio ellos forman el segundo triunvirato y este se da también en estos apartados respectivos de análisis y aquí pues obviamente lo que se desarrolla también en esta forma de gobierno del imperio es la autocracia es importante que lo establezcamos pero en el segundo triunvirato que es el que estamos analizando hay algo que establece primero la forma de gobierno se convierte en absolutista o sea que es muy similar al principado y muy similar al monarca y el único que hace la diferencia es la república entonces aquí vemos que se convierte en absolutista también hay una monarquía absoluta de corte se suprimen las magistraturas y el carácter del emprendedor se vuelve divino como lo hacía y el rey es similar o sea estamos retrocediendo a lo que sucedía se concentran en el emperador los poderes y las facultan siempre por ejemplo en el poder preconsular que otorga el mando supremo de los ejércitos la potestad que le concede el derecho del veto en contra de las resoluciones de magistrados menores imagínense significa vetar anular no autorizar verdad lo que han resuelto también tiene la potestad senatorial la cual le permite supervisar y depurar el senado el poder de la magistratura que constituyen el máximo pontífice y asumen ciertas oportunidades el consulado y la censura la facultad de declarar la guerra y firmar la paz esas eran también parte de los elementos que tenía el emperador el poder local puede fundar colonias asignar terrenos públicos organizar la administración y gobierno de los municipios y también confiere el derecho de la ciudadanía o sea que los poderes que tenían eran supremos el emperador era estaba siendo similar al tema de la monarquía y pues como lo hicimos en el tema también se da el tema de la autocracia el reinado de Constantino que abarca el año 306 al 337 después de Cristo en el año 330 después de Cristo ahí también se dan algunos elementos de historia que es importante que lo visualicemos en este momento entonces si ustedes se dan cuenta en este en este análisis que se hace se trata de compensar pero que ustedes tienen que darle lectura a esas 25 páginas tienen que tener los elementos los hitos de la historia para poder analizar este aspecto agradezco por su atención y comprensión del tema y vamos a analizar esa comprensión en unos momentos para poder responder a unas preguntas de la historia de la historia Gracias.